Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. He decidido hacer este video porque si bien hay varios que ya saben de esto, la gran mayoría todavía no. El ser humano percibe un mínimo rango del espectro electromagnético que circula a su alrededor. El ojo humano es capaz de detectar algunas longitudes de onda. A eso se lo conoce como espectro visible o luz visible. O en otras palabras, esto es lo que el ojo humano es capaz de ver. Por encima del espectro visible se encuentran los rayos infrarrojos. Las microondas, las ondas de alta frecuencia y las ondas de muy baja frecuencia. Y por debajo del espectro visible se encuentran los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. En conclusión, estamos rodeados todo el tiempo de luz no visible para el ojo humano. Como por ejemplo, las ondas que permiten que nuestros teléfonos móviles funcionen. Y así vamos a encontrar un montón de ejemplos en nuestra vida cotidiana. Por eso se cree que los ovnis utilizan el espectro no visible para el ojo humano, como puede ser el infrarrojo. Dicho todo esto, vamos a ver con esta prueba tan sencilla, que me gustaría que cada uno lo haga en su casa. Con el mando a distancia de la televisión y con cualquier cámara que tenga un visor en directo, hasta va a funcionar con la cámara de cualquier teléfono móvil. O sea, vamos a poner modo cámara y vamos a mirar directamente, apretando un botón, nuestros ojos, cualquier botón, nuestros ojos no van a detectar esta luz. Y sí, las cámaras, cualquier cámara lo detecta. Por eso quería, bueno, hacer este video para mostrar qué es lo que detectan las cámaras y por qué es tan difícil ver ovnis a simple vista. Y así cuando vemos alguna filmación, encontramos cosas raras, que bueno, hay que descartar que no sea un pájaro o un insecto que pasa muy rápido por la cámara. Bueno, hay que descartar otras cosas, pero por lo menos sabemos que nuestras cámaras detectan cosas, espectros que no son visibles para el ojo humano. Así que bueno, este es el video y espero que lo prueben en sus casas. Así que nos vemos, hasta la próxima.